hola qué tal bienvenidos a este vídeo y en este vídeo les estoy mostrando un poco el proceso de estos dos cuadros son dos cuadros que pinté acrílico sobre lienzo para una señora la señora Pilar muchas gracias por confiar siempre en mi trabajo y este es uno más de los pedidos que me hace la señora Pilar realmente me hace bastantes pedidos y yo le agradezco mucho bueno aquí muestro cómo estamos pintando un poco la mariposa en este hice una mariposa y en el otro cuadro hice un colibri como imágenes principales pero adicional le hice algunos follajes o sea algunas flores pinceladas ya y los dos cuadros la idea es que tuvieron el mismo fondo así como acuarelado así entre entre azul turquesa con un poco de dorado con un poco de negro así aguadito es como un tipo acuarela al de fondo y una imagen principal que en este caso es la mariposa y en el otro es el colibri le hice algunas hojas y algunas ramitas como para rellenar espacio y dar digamos que movimiento al cuadro la hice con un color dorado ya que al fondo del cuadro hay color dorado entonces quise seguir como ese juego un poco no esas estos dos cuadros son para la señora Pilar como ya les decía aquí en la ciudad de Neiva pero si ustedes quieren uno pues aquí está el número de teléfono pero finalmente así está quedando el cuadro en estas zonas las hice con un color turquesa más intenso estas hojas y así quedó finalmente y así queda el cuadro el colibri como pueden observar todavía aquí tengo un poco de lápiz porque está en proceso el lápiz está ahí en ladito del colibri si ven que todavía no le he borrado las líneas y este es el dorado que le pongo haciendo un follaje o sea unas ramitas como rellenando espacio para poder que se vea que está en un paisaje que no vaya a estar solo el colibri sino que hay en un paisaje entonces estas hojitas las hago también con la técnica de pincelada pero pero no le hago doble carga sino una sola carga en cambio las hojas estas que estamos observando al fondo de azul turquesa así las hago con doble carga al igual que estas flores que estoy haciendo estas flores las hago con pincelada doble carga y bueno tengo un curso de esa pincelada si quieren aprender a esta pincelada con muchísimo gusto mire aquí está el número del teléfono y finalmente así es como va a terminar nuestro cuadro mire estoy haciéndole aquí un detallito y bueno seguimos acá este es el cuadro finalmente mire espero que les guste suscríbase en el canal chao me 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 Gracias por ver el video.